No sabes el dolor que causó Verte en brazos de otro amor Tú más que nadie sabes cuánto yo te amaba Fui muy tonta al esperar Que volvieras a ocupar tu lugar Pero ahora veo que alguien ocupa el mío Espero que con ella seas feliz como un día fuiste conmigo Te deseo bien aunque no estés conmigo Que sea la última vez que lo digo Quiero cerrar este capítulo que me hunde en el abismo No quiero mensajes, llamadas ni nada No busques pretextos ni para ir a la cama Quiero aceptar que te marchaste y no luchaste por este amor Vienes a reclamarme, confundirme, a inventar excusas Quieres ser la lastimada Sabes bien que no fui yo quien se cansó de salvar una relación Que ya no funcionaba Cuando al fin uní las piezas de este roto corazón Reaparece quien se encargó de romperlo No me vengas a juzgar porque me ves con alguien más Queda claro que un adiós fue lo correcto Te deseo bien aunque no estés conmigo Que sea la última vez que lo digo Quiero cerrar este capítulo que me hunde en el abismo No quiero mensajes, llamadas ni nada No busques pretextos ni para ir a la cama Quiero aceptar que te marchaste y no luchaste por este amor No vengas a decirme nada Vete, sigue con tu vida Vete, sigue con tu vida Lo estoy haciendo pero déjame también seguir con la mía Ya no puedo estar Te deseo bien aunque no estés conmigo Que sea la última vez que lo digo Quiero cerrar este capítulo que me hunde en el abismo No, no quiero mensajes, llamadas ni nada No busques pretextos ni para ir a la cama Quiero aceptar que te marchaste y no luchaste por este amor Perdiste mi corazón No, no quiero mensajes, llamadas ni para ir a la cama